Buenos días, niños de cuarto. El día de hoy, en el curso de aritmética, o mejor dicho, en el último tema, vamos a ver lo que es proporcionalidad. La última página, ubícate ahí. Proporcionalidad. Si no me equivoco, es la página 30. La última página. ¿Qué página es la última página? A ver. La última página. ¿Quién me dice? A ver. La última cara. 32, 33, si es que no me equivoco. ¿Qué página es? A ver. 40. 40. Ya, listo. Página 40. Ya. Página 40. Joao, no apagues tu cámara. Mate tu cámara. Ya, vamos. Cada vez que apagas, me va un punto menos, ¿no? Vamos. ¿Dónde estás? Marquito Gamboa, página 40. Aritmética. Estamos viendo proporcionalidad. Buenos días. Ya, listo. Ahora bien, escuchemos. Ya vamos a empezar con la clase. Dice, este tema, proporcionalidad, también es conocido como razones y proporciones. En esta primera parte, ustedes van a ver algo muy suave. Quiere decir que cuando ya pasen a quinto, vamos a ver un poco más de esto. O sea, van a tener una base ya. Entonces, vamos a ver qué es proporcionalidad. Tenemos acá una razón aritmética y una razón geométrica. Y también tenemos la proporcionalidad que viene a ser esta propiedad que está acá. Dos razones geométricas. Una razón geométrica viene a ser una división. Una razón aritmética viene a ser una resta. Entonces, ¿cómo es que estas propiedades van a afectar en los ejercicios? Así, mira, para ahorrar tiempo, tu tarea está de color amarillo, ¿ah? Así que lo vas anotando mientras voy explicando. Razón aritmética. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Inicialmente dije que tenemos que restar. Entonces, yo digo, ah, ya. Entonces, esto sería veintiocho menos quince. ¿Cuánto es veintiocho menos quince? Trece. Eso es la respuesta. Esa es tu razón aritmética. El veintiocho viene a ser el antecedente, el que está antes, el consecuente, después. Y el trece viene a ser el valor de la razón o ya bien llamado resultado o respuesta. Todos empiezan con la letra R. ¿Cómo sería la letra B, entonces? La letra B sería sesenta y ocho menos cuarenta y nueve. Sesenta y ocho menos cuarenta y nueve. ¿Cuánto es la respuesta de sesenta y ocho menos cuarenta y nueve? Profesor. Buenos días, página cuarenta. Sesenta y ocho menos cuarenta y nueve. ¿Cuál es la respuesta? Sería nueve diecinueve. Esto es una razón aritmética. La sustracción de los dos. Por ejemplo, la letra F. Tengo que restar dos mil cuatrocientos treinta y seis menos ¿quién? A ver, dime tú. Los que estuvieron inicialmente acá. Mil quinientos. Ochocientos ochenta y nueve. Ochocientos y nueve. Tengo que restar la sustracción de estos dos. Acá te pide sí restar cada parte. Porque esto es una resta un poquito más grande. Tenemos que restar. ¿Muchas veces se resta? Se resta, pues. Se resta. Dieciséis, siete, doce, cuatro, trece, ocho, cero. Tu respuesta va a ser ochocientos cuarenta y siete. Ochocientos cuarenta y siete. Y eso es una razón aritmética. Profesor, nomás se resta, ¿no? Solamente se resta. Sí. Entonces, solamente restamos, nada más. Restamos. Acá está la razón aritmética, mira. Lo voy a poner en color muy oscuro para que se pueda ver. Entonces, si la razón aritmética se resta, ¿qué hacemos con la razón sumétrica? Lo dividimos. Lo dividimos. ¿Cómo? Como anotaste tu tarea C, D, I, E, es para tía. En la número dos, tu tarea también va a ser C, D, I, E. Pero para hacer esta razón geométrica tenemos que dividir. Quiere decir, ¿quién va primero? ¿El cuarenta y ocho o el ocho? ¿Tú qué dices? Cuarenta y ocho. El ocho. No, el cuarenta y ocho. El cuarenta y ocho. Muy bien, Cami. El cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho entre ocho. ¿Se puede dividir? Sí. ¿Cuánto es la respuesta? ¿La tabla del ocho o que te dé cuarenta y ocho? Seis. Seis. Listo. Esa es tu respuesta. Por ejemplo, la número dos. ¿Quién va primero? ¿El veinticuatro o el seis? Veinticuatro. El veinticuatro. ¿Venticuanto entre quién? Entre seis, pues dijimos. ¿Se puede dividir? También. ¿Cuánto es veinticuatro entre seis? Cuatro. Cuatro. Ustedes van a ser la C, la D y la E. ¿Pero qué pasa cuando no se puede dividir o son números grandes, como la letra F? Es por eso que también voy a explicarlo. ¿Quién va primero? ¿Va el cinco mil o el veinticinco? Veinticinco. No, va primero el cinco mil. Cuenta mil. ¿Por qué? Claro. Porque el número que está primero es el cinco mil. Ahora, cinco mil entre veinticinco tiene en común algo. El tema de múltiplos. ¿Qué tienen en común los dos? A ver. ¿Quién me dice? Quinta. Quinta. Muy bien, Janet. Si yo digo cinco abajo, porque veinticinco entre cinco es cinco. ¿Cuánto es la quinta de cincuenta? ¿Cuánto es la quinta de cincuenta? Diez. Diez. ¿Cuántos ceros tengo que agregar? Dos. Uno. Muy bien. ¿Cuánto es la quinta de diez ahora? Cinco. Otra. ¿La quinta de diez? Dos. Dos. ¿Cuántos ceros tengo que agregar? Dos. Dos también. Muy bien. ¿Por qué? Porque, otra vez, vuelvo a explicar. ¿Qué estoy haciendo acá? O sea, cuando son números grandes, primero lo que tienen que ver en común. Janet dice, tienen quinta. Entonces, esto es cinco. Pero no le voy a sacar quinta a todo. Solamente le saco a los dos primeros números. O simplemente puedo sacar al primer número. Mira. ¿Cuánto es la quinta de cinco? Uno. ¿Cuántos ceros sobrarían ahora? Si yo cuento de acá. Ahora, si yo quiero contar aquí. Tres ceros. Es por eso que yo coloco acá. También coloco tres. Pero, ¿por qué lo pinté de rojo? Porque ahora sí tengo que sacar de estos dos números. Otra vez digo así, mira. Quinta uno. ¿Cuánto es la quinta de diez? Dos. ¿Cuántos ceros tengo que agregar? Simplemente dos. Es por eso que sale doscientos. Doscientos entre uno sigue siendo doscientos. Entonces, razón aritmética. ¿Se entendió o una vez más? Una vez más, profesor, por favor. Si solamente me dijiste que era restar. Tú mismo me dijiste, mira. Una vez más, profesor. Brian. En razón aritmética, Brian, por ejemplo, para todos. Mira la letra A. ¿Qué estoy haciendo, Brian? ¿Qué operación estoy haciendo? Restar. Restar, Brian, Marquito. Brian, restar. Simplemente, Brian, veintiocho menos quince. Sesenta y ocho menos cuarenta y nueve. Dos mil cuatrocientos treinta y seis menos mil quinientos ochenta y nueve. Tú lo que vas a hacer es la C, la D y la E. Ciento cuarenta y seis menos setenta y ocho. Doscientos cuarenta y cinco menos ciento ochenta y seis. Mil cuatrocientos treinta y seis menos trescientos sesenta y nueve. Y en la letra, en la número dos, estoy haciendo la división, dividir. Así dice en tu tema de proporcionalidad, en la página cuarenta, en el lado izquierdo. Ahí está, si te das cuenta. Lo que he sacado es de ahí, no estoy sacando de otro lado. Ahora, pasamos a la número tres. ¿Qué operación voy a utilizar para encontrar ese cuadrado? Es una operación que siempre usamos. Suma. No, es una operación que tiene como figura una X. Como una X. ¿Cómo se llama? Aspa. Método de la aspa. Aspa, método de la aspa. Yo digo, en vez de este cuadrado, yo pongo X. Si yo digo tres por X, ¿cuál es la otra multiplicación? Doce por cinco. Doce por cinco. Si yo multiplico así, mira. Yo multiplico tres por X, doce por cinco. Ahora. ¿X es igual a quién? ¿X es igual a quién? ¿X es igual a quién? Lento, ¿ah? Doce por cinco. ¿Entre cuánto? ¿Entre cinco? ¿Entre cuánto? A ver. Entre cinco. Entre tres. Entre tres. Entre tres. Entre tres. Entre tres. 5 por 12, 12 por 5 En una multiplicación puedes poner en el orden que también quieras tú Puedes poner 12 por 5 o 5 por 12 Ahora, si yo digo tercia 1 ¿Con quién le saco la tercia? ¿Con el primero o con el segundo? Con el primero ¿Cuánto es la tercia de 12? 4 Entonces este es igual a 4 por? 5 ¿Cuánto es 4 por 5? Es igual a 20 Listo, eso es todo lo que tienes que hacer En la letra B, ¿dónde está el cuadro arriba? El cuadro está ahora en el numerador en la parte derecha Yo digo ahora 16X es igual a quién? A 32 por 8 32 por 8 Por 8, muy bien, muy bien, no hay problema Ahora, 32 por 8 entre Termínalo 3 Entre 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 16 Entre 16 Entre 16 Entre 16 Entre 16 En este caso puede ser con cualquiera porque todos son múltiplos 36 con 32 8 con 16 Pero para hacerlo más rápido, mira Lo voy a agrandar El que se da cuenta tiene puntos, ¿ah? Quiero que estés muy atento Si tú te concentras vas a entender Si no estás pensando en otra cosa, no vas a entender lo que estoy hablando Esto sería A este 8 le voy a sacar octava Yo digo que este 8 se convierte en 1 ¿Con quién crees que lo voy a hacer? 16 Con 16 Con 16 Con 16 porque es el único número Con 16 ¿Cuál sería la respuesta entonces? 2 2 Buenos días, profesor Buenos días, Kiarita, página 40 Si yo digo ahora Cuando me quedo dormido No te preocupes Mitad 1 ¿Con quién lo saco? A ver, ya está fácil, ¿ah? 32 Con 32 ¿Cuánto es la mitad de 32? 6 16 6 Volvemos a explicar porque creo que te has perdido Otra vez Este 8 le estoy sacando octava con este 16 Con este 16 Entonces, te va a quedar así Nueva fracción Digamos De hacer 32 por 1 Sobre ¿Sobre quién era? Sobre Sobre 2 2 2 2 2 2 Porque estoy usando octava Ahora Ese 2 lo estoy dividiendo entre quién? Entre 32 O simplemente le estoy sacando mitad ¿Cuánto es la mitad de 32? 16 Y eso es tu respuesta ¿Dónde está el cuadro ahora? Está en el lado izquierdo En el numerador Le ponemos X ¿Cuál será mi primera pareja? A ver, dime tú 6X 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 ¿Cuál es mi segunda pareja? 6 por 8 3 por 8 3 por 8 Sobre 6 Y F Y F Para pasar a la número 4 ¿Se entendió la número 3? Sí, profesor A excepción de Quiarita Un poco Le entendí eso De Un poquito Ahora, profesor ¿Me puede repetir la B? Ya Te hagan sus pedidos Marquito dice la B ¿Quién más? Yo la B, profesor Por la B ¿Ya? ¿Qué dice Leonella? Joao Mate Y Quiarita Ya Vamos Una vez más la B Borramos ¿Cuál era tu primera pareja? ¿Quién con quién? Siempre tienes que ser tu primera pareja Donde está la dirección del X ¿Dónde está la dirección del X? Acá arriba Entonces, ese X ¿A quién está apuntando? ¿Al 8 o al 16? Al 16 Al 16 Entonces dice 16X Porque no se puede multiplicar Número con letra Porque no son términos semejantes ¿Cuál es tu segunda pareja? 32 por 8 O puede ser 8 por 32 No hay ningún problema Ahora ¿X es igual a quién? ¿X es igual? Perdón ¿X es igual? A 8 por 32 ¿Entre quién? 16 Entre 16 Porque ese es el que No se podía multiplicar ¿Te acuerdas? Hace un momento Entre 16 Ahora Si bien es cierto Tú puedes multiplicar 32 por 8 Y lo puedes dividir Y lo puedes dividir entre 16 Pero como estás en contra El tiempo Lo tienes que hacer es esto Lo que dije inicialmente Este 8 Le vas a sacar octava Con este 16 Porque si eso puede ¿Y cuánto es la octava de 16? La octava de 16 Tú me dijiste que era 2 Y está bien Entonces acá te queda 8 ya desapareció 32 sobre 2 32 sobre 2 ¿Cuánto es 32 sobre 2? ¿O cuánto es la mitad de 32? 1 1 ¿La mitad de 32 es 1? 16 16 16 La mitad de 2 es 1 Y esa es tu respuesta Lo que me había salido Nada más Ya, pero Se le saca octava a cada uno ¿No? Solamente Ajá Los que están de color rojo Ahora ¿No te gusta hacer así? Mira Pues a mí puedes hacer así Mira Otra forma Otra forma También me va a salir 16 Mira Ahora Mi otra pareja Quiero que sea el 16 Con el 32 ¿Qué tienen en común estos dos? 16ava Entonces 16ava de 16 es 1 ¿Cuánto es la 16ava de 32? En otras palabras Al 16 tengo que multiplicar un número Para que me dé 32 ¿Cuál sería ese número? 16 por 2 16 por 2 ¿Cuánto es 8 por 2? 16 16 16 Listo Ahí tienes la segunda forma Si quieres trabajar Destruir números grandes Ahí está el 16 Si quieres destruir números pequeños Empieza por el 8 Cualquiera de las dos formas Se puede hacer Ahora sí Empezamos por la número 4 La número 5 Simplemente es tu tarea Pero para hacer la número 5 Tienes que atender la 6 Y la 7 La número 4 Es una pregunta de geometría ¿Por qué? Porque te dice Si la razón Entre largo y ancho Ancho y largo De un rectángulo Es de 2 Y su largo Mide 20 ¿Cuánto es su ancho? Vamos a ver Mira Primero lo que tenemos que hacer Es dibujar un rectángulo Ya Ahí está un rectángulo Volvemos a leer La razón Ah ya Lo que hemos dicho ahorita La razón ¿Entre quién? Ancho Voy a poner A ¿Sobre quién? A ver ¿Sobre quién? ¿Dos? ¿Sobre quién? Voy a repetir ¿Sobre 2? ¿Sobre B? Sobre L Largo Muy bien L Muy bien Yo hago largo También dijo De un rectángulo Es de 2 a 5 Entonces ancho vale 2 ¿Y cuánto vale largo? 5 5 No es nada difícil Es solamente comprensión Mira Vuelvo a explicar La razón del ancho y largo A y L De un rectángulo Acá está el rectángulo 2 2 5 5 Ya está Seguimos leyendo entonces Borro los puntos Si su largo mide 20 centímetros Ah ya 20 centímetros ¿Quién te falta hallar? Te falta hallar su ancho Esto es una pregunta De quinto de primaria Mira cómo vas a hacer Más o menos te puse acá Para que ya tengas idea Es bien sencillo Siempre y cuando atiendas Esto se representa Por una constante No va a ser X Porque X Esa es la incógnita La constante va a ser La letra K La K Viene a ser tu X Si ya tienes el valor Del largo Tú dices esto Mira Se va a formar una ecuación 5K 5K Por Dios Lo estoy haciendo lento A ver dime tú 4 Por 4 ¿Cuánto es 2 por 4? 8 Y acá está tu respuesta Mira ¿Entendiste no yo? Parece que no estuvieras atendiendo Los demás Constan con cámara apagada ¿Se entendió? No sé por qué apagar tu cámara Tienen un punto menos No vale prender y apagar A cada rato Leonela ¿Cómo está yo tu señora? ¿Quién está? Brian Tu micro Tu micro Seguramente tienes que prender tu cámara No tu micro Ahora Ahí está la respuesta ¿Quién no entendió? ¿Quién se perdió? Yo, profe ¿Quién más? Leonela Porque estaba con la cámara apagada No sé si estará mirando ¿Quién más? ¿No? Pero no entendí mucho No entendiste mucho Ya Los demás Sean sinceros Vamos Bueno Lo demás me imagino que han entendido Un poco Un poco lo entendí Un poco lo entendí Profesor Quiero que prendas tu cámara Para ver si me estás mirando Dice Si la razón del ancho A de ancho L de largo El primer número No te lo está diciendo Este Gráficamente Tú lo tienes que buscar Está en letras El primer número es dos Acá lo voy a poner Mira Lo voy a poner de una línea verde Tu primer número es dos Tu segundo número es cinco Dos Y cinco Si su largo El largo Que representa cinco Es veinte Te piden hallar el ancho ¿Qué te hubiera pasado Si te hubiera dicho Si su ancho Mide veinte ¿Quién crees que tú Hubieras igualado? ¿Quién con quién? Dime tú a ver Vuelvo a repetir Si su ancho En vez de largo Te dice ancho Ya Ese veinte ¿Con quién lo hubieras igualado? ¿Con dos O con cinco? Con cinco Con dos Con dos Muy bien Leonela Con dos Yanet Porque te está diciendo Ancho Pero Yo lo estoy cambiando ¿Qué dice tu pregunta? Tu pregunta dice Largo Es por eso que yo lo estoy igualando Con cinco 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 K Es igual A veinte Es una división Es como decir Cinco X Es igual A veinte ¿Cuánto vale X? He ido X vale Cuatro Porque cuatro por cinco Veinte Es lo mismo que acá Una vez Una vez Hallado El valor De K Lo voy a reemplazar En ancho Es por eso que decía Voy a hallar El valor de K Ahora Dos ¿Por quién Tengo que multiplicar? Dos ¿Por? Dos Dos Por cuatro Acá está La respuesta Dos por cuatro Y eso es todo Lo que tienes que hacer Ahora Vamos a ver acá La número cinco Voy a borrar este rectángulo Vamos a ver La número seis Perdón La número cinco Es para ti Te dice acá En una granja El número de gallinas Es la relación Del número De patos ¿Qué vas a poner primero? ¿Qué letra vas a poner? La P La G De gallinas ¿Sobre quién? Tu P De patos Yo te pregunto ¿Cuánto vale gallinas? ¿Duende? Vuelvo a preguntar ¿Cuánto? Cuarenta Cuarenta Dos Muy bien, Joao Dos Cuarenta Cuarenta Cinco 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 ¿Qué dijimos hace un momento? ¿El número está acá? El número está acá Dos ¿Quién está con el micro prendido? Vaya Micro Se escucha tu boya, muchacho Apágalo tu micro Opina y apágalo Ahora dice ¿Qué letra tengo que poner al costado? A ver si te acuerdas ¿Qué? Empieza con la inicial de un nombre de un nombre Con la letra K Empieza con la inicial de Kiarita K Acuérdate K Ahora recién entra el cuarenta Pero el cual entra es igual a quién ¿Quién va a estar a su costado del cuarenta? El veinte ¿Dónde sacas veinte? No hay veinte El dos El dos Siete Cinco El cinco ¿Qué dice acá? A ver ¿Qué dice acá? Patos Patos La P Claro Patos Está representado por cinco K ¿Cuánto vale K La tabla del cinco Para llegar a cuarenta? Ocho Ocho Muy bien, Brian Ocho Ahora Si ya tienes ocho Gallinas ¿Cuánto vale? A ver, ¿Quién me dice? Tienes seis puntos El que me dice gallinas Piensa A ver Yo sé que tú puedes Todos pueden Pero concéntrate Ocho Ocho Tres 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 ¿Quién me dice por qué? A ver ¿Quién me dice por qué? ¿Por qué 16? Ahora todos se quedaron callados ¿Por qué 16? Porque se multiplica 2 por 8 Correcto, Branco Bamboa Porque se multiplica Acá, mira, acá Lo voy a poner con varias flechas para que te des cuenta Mira, ahí Si ya hice lo de acá Lo de patos ¿Qué falta hacer? Te está preguntando gallinas Y estoy multiplicando 2 por 8 2 por 8, 16 Nada más Ya, pues para la próxima, para la número 7 Estaba apagado mi audio, había hablado No te preocupes Leonela, cuéntame Escuchamos a Leonela Ya anda Leonela, no te preocupes Vamos Ahora acá, número 7 Acá si lo dices, Brian A ver si te das cuenta ¿Qué voy a poner primero? A ver ¿Qué inicial voy a poner primero? ¿De quién te está hablando? ¿Por verdad? ¿Todo 5? ¿De quién te está hablando? ¿De quién? De gallinas ¿Qué? ¿No? ¿Sobre quién? ¿De patos? Patos, patos, patos 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 Ahora, lo que dijiste, Joao ¿Quién va al costado de gallinas? ¿Qué número? 2 2 2 2 2 2 2 sobre 5 ¿Sobre 5 qué? 5 5 5 5 5 Ahora, escucha, escucha, escucha Si la sumas de ambas ¿Quién voy a sumar? A ver Concéntrate 49 49 49 ¿Quién voy a sumar? 49 ¿Quién voy a sumar? Sumar 5 2 5 5 más 2 5 más 2 5K 5 más 2 K ¿Es igual a quién? ¿Tanto que repites ese número? Es igual a 7K 7K 49 Ahora sí, Brian, recién 7K Es igual a 49 ¿K cuánto vale? 49 ¿K cuánto vale? Sale 7 por 49 Sale 7, Brian, muy bien 7 por 7, 49 ¿Qué te están diciendo? ¿Cuántos patos hay? Ahora sí, Brian, ¿cuántos hay en la respuesta? ¿O para todos? ¿Cuántos patos hay en la granja? 14 14, 14, 14, 14 Eso es gallinas Patos Gallinas es 14 Pero patos, ¿cuánto es? 35 7 ¿Quién dijo 35? Yo, Marco Gamboa, profesor Bien, 35 es la respuesta Muy bien ¿Qué pasó, Brian? Dijiste que lo ibas a hacer 35 ¿Qué hizo Marco Gamboa para sacar 35? Ha multiplicado 5 por 7 Lo mismo que has hecho Brian acá De 2 por 7 para hallar gallinas Tenías que hacer 5 por 7 Y eso es todo lo que tienes que hacer en este ejercicio Y esto es un tema ya de quinto Lo estoy poniendo O lo quise poner para que ustedes tengan una idea Entonces Claro, Peyoao Ahora, ¿quieren que vuelva a repetir la 7 Para que hagan la 5 O está bien? Está bien Está bien ¿Qué dice Janeth? ¿Todo bien? Está bien, profesor Ando en B, profesor No entendí Profesor, perdone Con lo de Con lo de álgebra ya Le quería decir Que Puedo estar un poquito atrasado Con lo de las tareas Porque la semana pasada Me fui Sí, no te preocupes De vacaciones Seguía por el cumpleaños de Leonardo No te preocupes, Marquitos Quería saber El libro de Sí, estamos Hemos hecho inecuaciones No te preocupes Ahí te pones al día De ahí te escribo al privado Ya Ya, listo Vamos a explicar una vez más En estos 5 minutos que me quedan Atiendan ¿Dónde está Camila, Kiarita, Leonela ¿Entendió? ¿O más o menos? Más o menos, profesor Quiero que mires a la pantalla Y te estoy mirando Que mires a Camila Viene a tu cámara, Camila Si tú no estás mirando No sé si estás entendiendo Por más que te explique varias veces No vas a entender Vamos a hacerlo Y lo voy a explicar Un poco más lento En una granja El número de El primer animalito Que nos mencionan Gallinas Pero no vas a escribir gallinas Simplemente pone su inicial Que es la letra G Con la relación del número de Patos Patos P ¿Cuál es el primer número Que tú estás viendo? Dos Lo voy a poner una flecha Ese dos lo colocas acá Se supone que el otro número Es cinco Porque estás trabajando Con dos números ¿Dónde está Leonela? Que se me escapó Ya la encontré Dos Ya la encontré Acá está Leonela Ahora ¿Qué seguía después? Eso tiene Una letra Empieza con la inicial De una de sus compañeras Que es Kiarita Ka Ka Seguimos leyendo Si la suma De dos Ka Más cinco Ka La palabra es ¿Qué significa? Igualdad Cuarenta y nueve Todos me dijeron Que salía siete Ka Correcto O la gran mayoría Entre cuarenta y nueve Ka es igual a siete ¿Por qué crees que sale siete? Porque se divide cuarenta y nueve Entre siete ¿Cuántos patos hay en la granja? Vamos a lo de patos Acá está Pones P Es igual a cinco por Termínalo ¿Cinco por quién? Janet, Leonela o Camila Los que no han entendido ¿Cinco por quién? Por siete Y es por eso que me sale treinta y cinco Y acá está tu respuesta Listo Y eso es todo ¿Cinco por quién? ¿Cinco por quién? ¿Cuántos patos hay en la granja? Gracias.